Eres mi delirio, eras mi pasión Y te camalaba por las cuatro esquinas De mi corazón Me olía tu cuerpo a trigo y clave Y en tu boca roja como una granada Saciaba mi ser Primero de mayo, último de abril Como otra persona que más te gustaba Te fuiste de mí Te fuiste de mí Sombra de mi sombra Pena de mi pena Como he hecho de menos cuando estoy a sola Tus cannes morenas Tus brazos de hombre, tus mulos de trigo Y en la noche negra de mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fatiga de muerte Ay, ay, ay Fatiga de muerte Porque tengo en vilo La raíz Y en la noche negra Y en la noche negra Sombra de mi sombra Quiero de muerte 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 Dentro de mi casa Vivo sin vivir Y cuando recuerdo tus ojos de luto Me quiero morir A los cuatro vientos Cristo mi verdad Y al ver que no viene Igual que un chiquillo Me pongo a llorar Me duelen las venas La sangre al correr Y se me deshace la cara de los huesos De tanto querer De tanto querer De tanto querer Sombra de mi sombra Pena de mi pena Como echo de menos Cuando estoy a solas Tu carne es morena Tu cuerpo de trigo Tu muslo de trigo En la noche negra De mi desventura Ya no están Ya no están Conmigo Ya no están Conmigo Paso por tu culpa Fatiga Fatiga de muerte Fatiga de muerte Ay, 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 ay Fatiga de muerte Porque tengo Porque tengo en vilo La raíz La raíz Del alma Sombra Sombra De mi sombra Pena De mi pena De tanto quererte De tanto quererte De tanto quererte Y mira, vente aquí